A ver, pues yo también, me siento muy de gusto porque estamos todos en familia y nos han visitado mis compadres y la familia, pues todos en realidad. Queremos el apoyo también, como dijo mi esposa, de ustedes, que nos apoyen también en los buenos y malos momentos que hemos tenido sobre el negocio y, en fin, dos o tres cosas que nos vienen encima y a veces estamos un poco por fuera de onda y a veces de malas, a veces de buenas, pero no es por la familia ni eso. Quiero que comprendan que son cosas que en los negocios pasan esas cosas, ¿verdad? Y sobre todo queremos el apoyo, necesitamos el apoyo de ustedes, que nos comprendan, nos ayuden, si nos ven de malas, si nos gustan el modo, que, en fin, que nos apoyen, que no porque vean una cosa y ya se nos quieren alejar o la toman por otra cosa, ¿verdad? Queremos que nos ayuden en ese aspecto, en ese modo, para sentirnos más apoyados, más confiados, con más apoyo, para seguir adelante, lo mismo les deseo a ustedes también, cuando se les ofrece algo, en lo que les podemos ayudar, en lo que podamos hacer por ustedes y por la familia y todo, y seguir todos, como estamos, ¿verdad? Todos reunidos y todos, seguir adelante y les deseo, pues, lo mejor de la vida, lo mejor del año que viene, que ya llegó, y bendice Dios que estamos todos juntos, y Dios quiere siempre estemos juntos, unidos, y pasándonos, como debe ser, como, como familias y como, 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 familias y como, pues, algo más de eso, ¿verdad? Algo más de eso, ¿verdad? Algo más de eso, para, para seguir adelante y seguir luchando en la vida, ¿verdad? Entonces, pues, feliz año nuevo a todos y que tendremos otro año aquí, si no es otro año, a lo mejor más pronto y que Dios nos bendiga a todos y aquí estamos.